¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y sí, estoy ya en la nueva oficina, no es tampoco a medias, pero poquito a poco ya se está creando ya mi rinconcito de trabajo. Pues nada, bienvenidos y bienvenidas a todos los nuevos suscriptores que tenemos en el canal, que sé que muchos venís por este tipo de vídeos, por los vídeos de estudio, y muchísimas gracias por haber suscrito, por todo el apoyo, los comentarios que me estáis dejando en serio, muchas gracias, y también dar especial, 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 especial gracias a Marina Corral por haberse apuntado a Patreon y a todas mis chicas de Patreon, os quiero un montón. Para los que no sepáis lo que es Patreon, es una plataforma donde puedes apoyar económicamente a tus creadores favoritos, tenéis el enlace abajo por si os apetece cotillear, tengo bastante contenido extra, vídeos del bullet journal extra, vídeos de organización, weeklies, cositas varias que podéis ver allí, y nada, si os apetece, mirad. Pero no me enrollo más y vamos a empezar con el tema del vídeo, que sé que os va a gustar, porque muchos, muchos, muchos me habéis escrito pidiéndome tips y consejos para poder afrontar las clases online, ahora que estamos todos con clases online, no solo los de la UOC, que es mi universidad, y es por donde yo he pasado y la experiencia que he tenido. Sé que, tanto los que estáis en el instituto, universidades, carreras u otras carreras normales, que no son de la UOC, os estáis teniendo que adaptar a estas videoconferencias, a estas videoclases. Entonces, bueno, yo voy a intentar poner mi granito de arena y daros algunos consejos de cosas que realmente me han servido y me han ayudado a sacarme la carrera de manera online. Así que, vamos a empezar. Si conocéis mi canal, sabéis que soy muy fan de la organización de la papelería, del bullet journal. Y el primer consejo tiene que ver con esto, y es el tema de organizarse, organizarse y organizarse. Para mí, pues, hacer un trabajo, hacer la compra, cualquier cosa, si la organizo, luego soy mucho más eficiente y mucho más productiva. Lo mismo me pasa con el estudio, sobre todo y especialmente con el estudio. Por lo tanto, os recomiendo que utilicéis cualquier herramienta de organización que a vosotros os funcione, ya puede ser el bullet journal, una agenda, una planner, un papel en blanco, una aplicación en el móvil, el calendario del ordenador, cualquier cosa que os vaya a servir a vosotros, pero os recomiendo que tengáis una herramienta para organizaros el tiempo, poder distribuir todo el trabajo que tenéis que hacer, los temas de estudio, los trabajos, etc. Y de esta manera podéis ver a vista todo el volumen de trabajo que tenéis, el volumen de tiempo libre que tenéis, y podéis organizaros mejor. Para mí, el bullet journal, la clave, la clave. O sea, irme apuntando y luego algunas otras cositas que hago a la hora de preparar prácticas. Tenéis muchísimos vídeos de mi experiencia de la UOC y demás, así que voy a ir intentando resumiendo. Pero usar una planner, un bullet journal, una agenda, para mí es la base, lo principal. Primero, primerísimo que os recomiendo. Otra herramienta que me inventé al estar haciendo el bullet journal en la carrera fue el famoso calendario semestral que sé que muchos de vosotros os hacéis en vuestros bullet journals y utilizáis. Y es básicamente un calendario con todo el semestre, a vista, semestre, trimestre, depende de cómo se organizan vuestros estudios. Yo esto me lo hacía para marcarme todas las fechas de entrega que tenía durante la carrera, porque en la UOC funcionaba un poco distinto, no teníamos video clases, sino que tenías todo el material, tenías que trabajar el material para hacer unos trabajos, ¿no? Unas entregas. Supongo que todos tenemos entregas de prácticas, trabajos y tal. Yo me hacía este calendario y me marcaba todos los días que tenía entregas de prácticas, tenía fechas límite para participar en debates, cositas así. Fechas límite de, pues, vale, pues me marco hasta aquí las lecturas, etc. Todo esto es para lo que usaba el calendario semestral. El calendario semestral también ha sido un salvavidas para mí. Y un tip que os doy es que cuando lo estéis montando y estéis apuntando, anotando, todas las fechas de entrega, pongáis un día antes o dos días antes la entrega, just in case, por si acaso, a mí esto, no sabéis la de veces que me ha salvado la vida, porque yo me hago el calendario a principios de semestre y yo estoy súper convencida de que las prácticas son para ese día. A mí se me olvidaba que tenía dos días de margen. Que se te cuelga el ordenador, que se, yo qué sé, no se te guarda el Word, se te cuelga el InDesign, que no te funciona, aquello que dices, panic, 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 no tengo tiempo, no tengo tiempo, pero al menos ganas uno o dos días de margen de decir, para, 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 la entrega no es mañana, la entrega es de aquí dos días, vale, aún me puedo poner, aún lo puedo salvar, ¿no? Es como, vas un poco con la tranquilidad. No para columpiarse, que es un poco el efecto contrario, pero a mí esto me ha salvado muchas veces. Para clases presenciales también sirve en plan, ay, se me ha estropeado la impresora de la noche antes. Ajá, con esto no te pasa. Os digo, este vídeo va a ser muy, mmm, porque me he hecho un guión, pero os voy dando consejos que me vienen a la cabeza, así que, calendario semestral, bullet journal, agenda, lo mejor. Por cierto, tenéis en mi página web, os dejo el link abajo en la cajita de descripción, un diseño que he hecho de un calendario semestral, por si os apetece descargaroslo, está admitiendo online. Siguiendo con el tema de la organización, y llegamos a los horarios. Los horarios para mí es algo muy importante, es una persona muy de rutinas, muy de horarios, de que cuando me marco una pauta, ya me acostumbro a ella, cojo carrerilla y me gusta y estoy productiva y soy eficiente de esta manera, ¿no? Sobre todo con las clases online, sobre todo especialmente con la UOC, que era un poco, hazlo cuando puedas. Combinaba con trabajo, combinaba con otras clases y demás. Pues, crearme ese horario, saber bien qué tiempo tengo disponible, cómo puedo organizar el estudio para no ir hasta el cuello, para no llegar, en plan, agobiada a las entregas, etc. Es algo muy importante. Por lo tanto, os recomiendo que hagáis un horario. Tengáis las clases videollamada o no tengáis clases así, rollo a horas concretas, coger un papel, haceros una distribución del tiempo que tenéis durante el día libre, tachad en plan, quitad las obligaciones que tengáis, si tenéis trabajo, si tenéis otras cosas. Y veréis así el volumen de horas que os podéis permitir invertir en repasar, estudiar y podéis montarlo un poco. A la hora de montar este horario, que por cierto tengo un vídeo, recuerdo que hice un vídeo sobre cómo hacer una hora y por la tarde, os lo dejo en tarjetas porque ahí seguro que tenéis muchos más consejos y es algo más concreto, ¿no? Consultad ese vídeo también que puede que os vaya bien. Pero algo muy importante para mí a la hora de estar estudiando, trabajando, todo en casa, es darme momentos de descanso, de break, de decir, vale, no estar aquí empotrada delante de la pantalla todo el santo día, sino de, aunque sean chorradas como levantarme, estirarme un poco, irme al balcón, mirar un poco para arriba que me da un poco el aire, estar un rato con los perros, sacar a los perros, ir a hacerme un zumo, hacer la cama, limpiar el baño, algo así en plan de mini tareas de 5 o 10 minutos que te permitan levantarte de aquí, salir de aquí, airear, salir, salir de aquí, no estar aquí encajonados todo el día, ¿no? Por eso os recomiendo que incluyáis dentro de vuestro horario pues esos mini breaks. O si tenéis una clase tras otra y tenéis 5 minutos de margen entre una clase y la otra, pues lo dejáis todo listo, os levantáis un momento, no sé, vais a por agua, que... ¡Ay, entonces venga! Vamos a por la siguiente, ¿no? Que te sientas y ¡hala! Otra clase. Pero al menos no estar aquí súper agobiados delante de las pantallas todo el día. Que es lo que pasa ahora que estamos en esta situación. Otra cosita que me funciona mucho de cara a los horarios, organizarme, estar motivada, a mí me gusta mucho tachar cositas de la lista de tareas y esto, algo que os puede ayudar y os puede motivar es un habit tracker. Haceros un habit tracker en vuestro Woodlet Journal o también tenéis en mi web uno para descargar si queréis, que es básicamente una tabla donde tú te añades las tareas que quieres hacer cada día con los días del mes y vas haciendo ahí un seguimiento de tu progreso. A mí esto me motiva porque yo cuando abro Woodlet Journal lo veo y digo, vale, o sea, hace un par de días que no toco el piano, pues hoy me voy a poner a tocar el piano y entonces ese día toco el piano. Es como para que estas cosas, pues, en cuanto al estudio también, pues vale, pues revisar el cablario, repasar temas, ¿no? y vais viendo lo que vais haciendo y mola mucho cuando lo vas llenando y es como súper satisfactorio ver todo llenito de tics. Ahora sigamos hablando del tema motivación, que es algo que cuesta mucho a veces mantener y tener cuando estás trabajando, estudiando, haciéndolo todo desde un mismo sitio, sobre todo ahora que hemos estado tan encerrados y es que es inevitable quemarse y tener días malos, tener días que no hay Dios que se centre en nada o que entiendas algo. Chicos, aceptémoslo en lo más normal del mundo porque estamos pasando una situación de locos. Así que, breathe, be calm, no nos estresemos, aceptémoslo y ya está. Truquitos para motivarse y estar un poco así, un poco, pues, más relajados. Una cosita que me gusta mucho a mí, siempre, 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 tengo agua o café. Me encanta el café, lo sabéis. Pero mantenerse hidratado es algo que ayuda a despejar mucho el coco y te ayuda a estar un poco mejor, un poco más concentrado. Otra cosa que me gusta en cuanto al ambiente de trabajo es usar difusores y me gusta en especial el olor de la lavanda y el de Piper Mint, son los dos que tengo. Me encanta, me encanta, me encanta. Tanto para cuando me voy a dormir como para ambientador un poco o como para aquí de mantenerme un poco más calmada la lavanda, como que ayuda mucho. Especialmente ahora con épocas así de estrés con el trabajo o estudios, un truquillo. Y el espacio de trabajo, obviamente, es un elemento muy importante porque yo siempre lo he dicho, yo creo que está científicamente probado, no lo sé, pero quizás sí, de que cómo mantengas tu espacio afecta a tu actitud, te afecta emocionalmente. Por lo tanto, mantener el espacio arreglado, ordenado, despejado, os ayudará a estar como más concentrados. Tip que hago yo después de trabajar, después de hacer el bullet journal, después de hacer lo que sea, cuando ya voy a dar el día por acabado aquí en la oficina, dejo la mesa que veis que ahora tiene bastantes cosas por el medio, bien despejadita, lo ordeno todo, lo pongo todo en su sitio porque así, cuando llego al día siguiente, es como empiezo ya con una página en blanco, ¿no? Un plan, bien, vale, no es aquello que llegas y dices, tengo que ordenar todo esto antes de empezar a trabajar. Otra cosa que os he dicho en muchos vídeos que podéis hacer es personalizar vuestro espacio de trabajo, especialmente ahora que estamos desde casa, yo sé que muchos de vosotros pasáis el día en vuestro escritorio, en vuestra habitación, pues podéis poneros fotos que os gusten, podéis poneros fotos en plan de motivación, de que digas, venga, va, venga, o una foto de, no sé, tu concierto favorito, cosas que te den muy buenas vibras, que te motiven y que te hagan, cositas que te hacen feliz, tenerlas a la vista, para mí es algo vital. Un ejemplo, una chorrada para mí, es esto que tengo aquí, ¿vale? Todas estas de aquí son mis libretitas, tengo mis bullet journals antiguos y libretas con ideas de proyectos y cosas, tengo mis rotuladores y la verdad es que este rincón de aquí, ahora que está un poco desordenado, porque tengo aquí hasta pintaguñas, bueno, no os digo que estoy ordenando un poco, pero esta parte de aquí me encanta especialmente porque, no sé, estas libretas para mí son inspiración en papel, o sea, me encantan y hay veces que me encuentro mirándolos y viéndolos recuerdos de otros años, es algo que me gusta mucho tener aquí a la vista, porque es eso que os digo, ¿no? Me da buenos vibros, me da buena energía y me gusta tenerlo aquí. Otra cosa que a mí me gusta y que no faltan nunca en mi casa son las fairy lights, creo que hacen cualquier rincón muy acogedor y la otra cosa que colgo siempre son fotos. Ahora mismo no hay muchas por aquí, porque os digo, está todo... pero la gran mayoría de cosas que tengo que colgarlos por mi casa son fotos. Por eso os digo que os creéis un ambiente que sea cómodo, que sea cuqui, en el cual os sintáis muy a gusto porque vais a pasar muchas horas, pero que a la vez, pues eso, que también os inspire y os motive y digáis, vale, guay, que no sea un suplicio ir a esa mesa tantas horas al día, ahora que estamos con todas estas clases. Y ahora, aprovechando que tenemos las videoclases, para esos días en los que no hay Dios que se concentre, esos días que a lo mejor no te encuentras bien, días en los que dices, mi cerebro hoy no sirve para nada, o quizás se trate de una materia que te cuesta mucho, una asignatura que la tienes en plan mega cruzada, como por ejemplo me pasaba a mí con matemáticas, pues ahora tenemos la ventaja de que las clases las podéis grabar, porque es videollamada, o sea que hay muchos profes que ya directamente graban la videoconferencia, y así os lo podéis descargar, podéis revisar, podéis repasar, y lo que siempre os digo, no dudéis en preguntar las dudas, y menos ahora, que es mandar un simple mail, no hay ni que preguntar cara a cara al profesor, que sé que a muchos esto es como, pues no dudéis en preguntar ahora, porque ahora que es cuando más dudas pueden surgir, porque es una situación extraña, estáis metiéndonos de cabeza en un nuevo método de aprendizaje, que sé que muchos centros se están adaptando todos como pueden, calma, no desesperéis, yo os mando muchas buenas energías, muchos ánimos a todos con el estudio, porque sé que es una situación muy difícil, intentaré haceros más vídeos para ayudaros, motivaros, o studies with me, porque yo me tengo que poner ahora también con japonés, y otras cositas, pero que, bueno, en fin, este ha sido un vídeo un poco random, de charlar con vosotros, y daros algunos tips, pero os dejaré por arriba en tarjetas, diferentes vídeos de estudio que os pueden servir, tengo muchísimos más en la lista de estudio y universidad, que encontraréis en mi canal, ahora para ahora, que te llaman catalán, para estos tiempos que corren, sé que es muy fácil decirlo, pero no os agobiéis, no os estreséis, poco a poco, y está haciendo las cosas sobre la marcha, sé que hay como que un montón de trabajo, que os han puesto los profes, porque he leído un montón de memes, y un montón de cosas por internet, que rollo los profes han vuelto locos, y están poniendo un montón de ese trabajo, comentadme abajo en la sección de comentarios, contadme cómo está vuestro colegio, instituto, universidad, adaptándose a estas nuevas clases, porque así, leyendo vuestra experiencia, quizás os puedo dar más tips, más quizás concretos, para los diferentes tipos de clases que tengáis, a lo mejor se me ocurren cosas, que os pueden ayudar, así que no dudéis en contarme en comentarios, cómo está siendo vuestra experiencia, con las clases online, ya os digo, tengo otros vídeos preparados, os voy a hacer mi rutina de estudio, cómo hacía las cosas en la UOC, y cómo creo que se puede adaptar, a otras carreras, o otros estudios, así que estad atentos, porque se vienen más vídeos de estudios, no dudéis en dejarme sugerencias abajo, también de, qué cositas de estudios, queréis que os explique, o que os intente ayudar, y nada, que espero que os haya servido el vídeo, que os haya gustado mucho, dadle like, y nos vemos en el próximo, adiós. Chau.